El fútbol era un escape, una oportunidad para nosotros. ¿Cuánto tiempo tardaste de que llegaste a debutar en primera con Deportivo Español? Seis meses. O sea, rapidísimo. Sí, 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 porque querían que vayas. Y bueno, me ofrecieron un contrato por tres años. Mal que mal, yo estaba contentísimo. Me agarra Daniel a la noche. ¿Te dan el porcentaje? Yo le dije, no, no me dan la... Porque no lo pueden pagar. Y me dice, no vayas. Pero ese Cepedo Osorno Castillo marcó una época. Sí. Después no volvió a ver una cámara así. No, 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 no ha vuelto. Nunca más. En Atlas no ha vuelto. Nunca más. ¿Ese gol de oro será el gol más importante en tu carrera, Hugo? Sin duda. Sí, Hugo. ¿Qué eres más? ¿Rallado, zorro, águila o santo? Pero hablamos con Osvaldo desde que esa pregunta no estaba. JC Barbershop. Excelencia en servicios para caballero. Citas al 3336-428830. Presenta. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Nuestro invitado de hoy en la entrevista. Aficionados de Rayados, Atlas, América y Santos. Mucha atención porque es el misionero Hugo Norberto Castillo. Huguito, gracias por aceptar la invitación. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Un placer estar con vos y te agradezco la invitación. Te hiciste mexicano después de 30 años. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad ya... Te quedaste a vivir en México, ¿no? Me quedé a vivir. O te fuiste un par de veces a jugar y a dirigir. La verdad es que te quedaste a vivir en México, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya me nacionalicé. Después que nacieron mis hijos aquí, tomamos la decisión de nacionalizarnos. Y bueno, definitivamente regresamos de Argentina en el 2014. Después de un periodo de estar otra vez allá. Pero bueno, México me encanta. Su gente, sus lugares, su gastronomía es espectacular. Así que ya nos quedamos acá. Mis hijos son nacidos acá en Guadalajara. Así que tenemos todo acá. Mi carrera es acá, así que también decidimos quedarnos por eso. Qué bueno. Hugo, ¿cómo arranca tu carrera en este lugar pequeñito de Argentina, tu tierra? Un equipo del pueblo, literalmente. ¿Cómo arrancas? Es una historia larga, pero es parecida a muchas de las historias conocidas en Argentina, donde el fútbol era un escape, una oportunidad para nosotros. Somos gente de fútbol de toda la familia. Mi papá tenía un equipo ahí. Empezamos jugando y empezamos a escalar, digamos, de una liga a otra hasta tener la oportunidad de un equipo semiprofesional, que fue en Guaranía Antonio Franco, jugando torneos de ascenso. Este Guaranía Antonio Franco es semiprofesional, Hugo. No alcanza a jugar en segundo o tercera, ¿no? Está en la tercera categoría del fútbol cantino. ¿En la tercera categoría? Sí, sí. Ahora está en la cuarta. En la cuarta. Y está jugando el torneo amateur para ascender a la tercera categoría. Y ahí es donde tú empiezas a jugar profesionalmente. Sí, porque tiene un pasado profesional. Ha jugado en primera división, ha jugado en la segunda división. Nada más que el tiempo lo llevó a esta categoría. ¿Cómo vas de ahí a Deportivo Español? Fue muy chistoso. Me llevó el utilero, David. ¿Cómo el utilero? Fue el utilero. Un día quedamos eliminados después de perder una final de ascenso. Coincidía con que en primera división también salía de vacaciones. Y el utilero de Deportivo Español era de Misiones. Ah, ok. Entonces fue de vacación a Misiones. Gente de fútbol, hablando de fútbol, las referencias que dieron, me llevó él a probarme. El utilero me llevó. O sea, cosa que hoy en día no pasa. Imposible, ¿no? Hoy en día es claro. El utilero me llevó. Me quedé en su lugar donde descansaba. Él habló con el técnico. Le pidió que me dé oportunidad. Y en ese tiempo estaba Pancho Ferraro. Ah, ok. Sí, Francisco Ferraro. Y bueno, me dijo así. Dale ropa y que empiece a entrenar con la tercera división. Y así empecé yo mi… ¿Cuánto tiempo tardaste de que llegaste a debutar en primera con Deportivo Español? Seis meses. Seis meses. O sea, rapidísimo. Sí, sí, sí. Porque, a ver, yo llegué esa semana, empecé a entrenar lunes, martes, miércoles con la tercera división. El jueves el utilero fue a buscarme para hacer interés cuadra con el primer equipo. No sé ni cómo jugué ese partido, pero terminando el partido yo lo veía a los muchachos todos tirados en el césped, espectaculares, tirando, elongando, descansando. Y yo me acerqué con el entrenador, con Ferraro, y le pregunté si podía seguir viniendo ahí a entrenar. Entrenar, sí. Así que de ahí me dijo que sí. Y de ahí nunca más volví a Fuerza Básica. Nada más que seguí entrenando hasta que tuve toda la papelería en orden y eso me tardé como seis meses para debutar. O sea, prácticamente el mismo año que llegaste debutaste, Hugo. Sí, 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 sí. Y debuté en un torneo internacional en la Copa Conmebol contra Deportivo Luqueño en Paraguay. Ahí debuté en primera. ¿Y te fuiste a vivir solo de Misiones a Buenos Aires? Solo, solo, solo. No sabes lo difícil que fue. Porque yo salí de un pueblo muy chiquito donde todos nos conocíamos y tenía a todos los amigos. Después a una ciudad como Buenos Aires donde no conocía a nadie, no conocía nada. Y bueno, el único lugar donde yo me sentía bien era dentro de la cancha porque tenía a mis compañeros y eso. Pero terminaba el entrenamiento y bueno, eran las cuatro paredes y yo. Aparte, Hugo, eras, yo te recuerdo, inclusive cuando llegaste acá a Guadalajara, introvertido. No eras muy abierto, no eras de mucho diálogo, no me imagino. Exactamente. Mi personalidad es un poquito así, introvertida y eso. Muy observador. Muy observador, pero poco expresivo a veces. Exactamente. Y me costó, la verdad que me costó muchísimo. Yo recuerdo, Hugo, en ese entonces nosotros acá, el gráfico era la forma de... Cuando te convocan a selección, yo recuerdo, un chavo de deportivo español y me acuerdo que te decían, no se habrán equivocado porque tenías un hermano, ¿no? No se habrán equivocado desde Castillo. ¿Tu hermano jugó profesionalmente también? Sí, también jugó. Y fue muy curioso porque cuando fuimos a Guadalajara, Doño Franco, el que fue primero fue mi hermano. Claro. Y él me recomienda y me lleva. Claro. Y después, cuando tenemos la posibilidad en deportivo español, voy yo primero y una vez que me aceptan... Tú lo jalas y lo llevas. Me recomiendo, lo recomiendo a él y también se queda. Y jugamos mucho tiempo juntos en deportivo español hasta que yo me vine para acá. ¿Cuántos partidos jugaste en selección cuando estuviste en Argentina? Tuve tres convocatorias. ¿Tres convocatorias? Tuve tres convocatorias en español con Daniel Pasarela. Pero, oye, Pasarela que era un militar, el pelo, los aretes. ¿Te acuerdas? Sí. ¿En esa camada te tocó, Hugo? No me tocó, o sea, no me tocó con tanta exigencia, pero tengo muy buenos recuerdos, Daniel. Claro. Sí, la verdad que yo saliendo de donde salí, del equipo que me iba, o sea, para mí fue todo muy buena experiencia. O sea, lo que pasaba para mí era muy enriquecedor de todo. Y de repente estar en la selección con los Redondo, con los Batistuta, ¿qué significaba para ti? Me acuerdo, a ver, de lo más Batistuta, obviamente, Abel Balbo, Javier Zanetti, Chamot, Cáceres, el central, el Burrito Ortega, Marcelo Gallardo. No, todo era una figura, figura. Y tengo anécdota, por ejemplo, bueno, con Pasarela fuimos a España a un partido y tuve una reunión con la gente del Sporting de Gijón. Gijón. Sí, que querían que vaya, ¿sí? Y, bueno, me ofrecían un contrato por tres años, ¿sí? Mal que mal, yo estaba contentísimo, ¿no? Claro. Me agarra Daniel a la noche y me dice, oye, ¿y cómo te fue? No, muy bien, ya estoy contento. ¿Te dan el porcentaje? Me dice. En Argentina sabes que el 15% le corresponde al jugador. De la transferencia. De la transferencia. Claro. Y yo le dije, no, no me dan la... Porque no lo pueden pagar. Claro. Y me dice, no vayas. ¿Cómo, Daniel? ¿Cómo que no vayas? No vayas, me dice. Porque si no te lo dan a ti, alguien se queda. El porcentaje sale sí o sí. Claro. Alguien se queda. Cierto, cierto. Y yo dije, bueno, estará bien este muchacho. ¿Cómo yo no voy a aceptar un contrato de tres años de lo que yo ganaba? Claro. Y, bueno, lo medité, lo pensé y en la locura, o sea, decidí rechazar la oferta. Pero fue algo cuestión mía, o sea, porque hablaron conmigo. Hacerle caso a Pasarela. Le hice caso. Porque él me dijo algo muy cierto. Me dijo, Hugo, no pierdas de vista dónde estás hoy. Y, efectivamente, tres meses después salió lo de Monterrey. Millón de dólares, me acuerdo. Me acuerdo, Hugo, cuando Monterrey, el escándalo en Monterrey. Monterrey contrata a Hugo Norberto Cartillo, de Deportivo Español. ¿Un millón de dólares del 96? Sí, 96. ¿Un millón de dólares en el 96, eh? Que estamos hablando de plata a plata, ¿no, Hugo? Sí, sí, sí. ¿Cómo se dio lo de Monterrey, Hugo? Me fue a buscar un empresario que trabajaba con Arturo Salá. Ah, con el chileno Salá. Con el chileno. Exacto. Sí. Fue, realmente fue, en el que menos creía. Por cómo lo vi, cómo me hablaba. Y dije, otro versero, otro versero. Porque había tenido un par de posibilidades ahí en Buenos Aires que se habían caído. Y yo dije, otro versero, ¿no? Y de repente, no, pues aquí ya tengo un contrato. Una ciudad me habló maravilla de México. Yo no tenía idea. Ni de qué era México ni de qué era Monterrey, Hugo. No, porque antes no se veía tanto. De repente sabía que estaba América, Chivas. Sí, sabía. Pero de Monterrey, Tigre, no sé, Pachuca, esos equipos. No se veía. Antes, en el 96, no se veía fútbol mexicano. Hoy, claro, hoy todo el mundo sabe qué equipo está en México. Pero me embarqué, no lo dudé, porque me ofrecía contrato firme. Hablé con el presidente y me dijo, sí, para adelante. Y fue todo rapidísimo, rapidísimo. Desembarqué en Monterrey. ¿Te tocó la parte final de la etapa de Don Jorge Alancanado, no hubo? Don Jorge, sí, sí, sí. La etapa final. Era un... ¿Cuando llegaste todavía estaba Tato Noriega, Richard Tavares, o ya no estaban eso? No, ellos se habían ido. ¿Ellos ya se habían ido? Sí, el último que se fue y yo llegué en su lugar, de Sergio Verdirán, el pibe. Claro. Me dejó una mochila así gigante. Era el mero, mero, ¿no? Sí, sí, sí. Le fue muy bien a ese equipo. El que quedaba como referente ahí era la bomba de Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Sí. Pero no, ya Richard se había ido. Sergio se había, creo que, si no me acuerdo, la Cruz Azul. Este, y éramos, éramos mucho nombre y no logramos conjuntarnos como equipo. ¿No le entendían a Salah o ya algunos futbolistas ya no les daba a Hugo? De las dos cosas, quizás. Claro. Sí, de las dos cosas. Porque a lo mejor algunos jugadores ya estaban en su última etapa. Me acuerdo que Arturo se fue rápido, de que cuando yo llegué, creo que a los seis meses o siete meses se fue. Este, digo, fue un periodo difícil para mí porque ahí sí que era adaptación porque yo no, era la primera vez que salía, no conocía el fútbol, no conocía México, no conocía a los mexicanos. Claro. En esa época creo que sí era necesario un poquito de adaptación. Claro. Para el jugador. Hoy ya no. No, el mundo está conectado al instante con cualquier parte. Sí, sí, se sabe todo. Quedó la impresión de que, al menos desde lejos, Hugo, de que Salah nunca te encontró la posición. No sabíamos si eras centro delantero, si eras extremo derecho, si jugabas atrás del nueve. ¿De qué jugabas con Salah? De todo un poco, ¿eh? De todo un poco. Me utilizaba un poquito más por la banda. Sí, ¿no? Sí, pero donde yo mejor me sentía siempre era por el centro, de un poquito arrancar de atrás. Claro. Sí, ahí esa era mi posición donde yo me sentía más cómodo. En Deportivo Español, la última gran campaña que hicimos, que salimos tercero en la liga, yo jugaba con un punta y dos atrás, dos enganches. Exactamente. Una gole y yo con Wilson en punta. Entonces yo me sentía muy cómodo, o sea, llegaba siempre frente a la portería, era el que iniciaba la jugada. O sea, esa era la posición, ¿viste? Y acá fue un poquito diferente. ¿Un año y al Atlas? Un año y medio. ¿Año y medio? Año y medio. Sí, año y medio. Fíjate que cuando yo firmo con Monterrey, llega el América, una semana después, no, un par de días después, a buscarme porque Ricardo había firmado con el América y quería que venga el América. Y no se pudo. El presidente me ofreció, oye, ¿América ofrece más? Claro. Y yo le dije, no, ya tengo un comprometido, me voy, me voy. No quería quedarme otra vez sin el pan y la torta, ¿no? Entonces, cuando quedo transferible en Monterrey, me hablan de aquí delante, porque estaba Ricardo. Y bueno, vine a hablar con la gente, la verdad que la historia fue buena. Ahí está escrita, ¿no, Hugo? Sí, sí, sí. Y luego, bueno, viene esa comunión, ese Cepeda, Castillo o Sorno, que la gente recuerda. No recuerdan al 9 porque nunca hubo, me parece que ese fue, el otro día platicando con Ricardo La Volpe, creo que ese fue quizá el punto débil que nunca encontraron un 9. Pero ese Cepeda o Sorno, Castillo, marcó una época. Sí, yo creo que se dieron varias cosas, David. Primero que nada, el trabajo a Ricardo fue espectacular porque coincidió un buen trabajo con una muy buena camada de jugadores. Después no me olvidó haber una camada así. No, 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 no ha vuelto. Nunca más. En Atlas no ha vuelto. Nunca más, sí. Entonces, son esas cosas que por ahí aparecen en el fútbol que, bueno, que lamentablemente nosotros no lo pudimos coronar con un campeonato. Pero ha quedado en la memoria y en la retina de muchos mexicanos. Yo cuando mucha gente dice el Atlas de La Volpe no ganó nada, yo digo el Atlas de La Volpe no fue campeón. Ganó mucho pero no fue campeón, Hugo. Sí, sí, sí. Sí porque hay demasiados seguidores del Atlas que iniciaron en esa época. Que se hicieron hinchas de Atlas o seguidores de Atlas por ese equipo. Y aparte, Hugo, nos tocó ver a ese equipo en la cancha de River con una personalidad en Medellín, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Con una personalidad en la cancha de la U de Chile. O sea, fue un torneo Libertadores espectacular porque nos parábamos y le jugábamos de igual a cualquiera. A cualquiera realmente. El partido contra Ríos me acuerdo que allá fue espectacular. O sea, fue un ida y vuelta, un equipo propositivo que ha coincidido, fíjate, en la Libertadores y acá en la Liga también, de tener enfrente equipos muy maduros con muy buenos jugadores. Sí, 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 sí. Entonces fuimos a enfrentar a Ríos allá que tenía a Berizo, tenía a Sabiola, a Aymar. El colombiano también, el 9. ¿Juan era el colombiano? Sí, el 9, claro. El 9. Este, que han marcado una historia también en ese equipo. Sí, 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 sí. El Nacional de Medellín con calero de portero, ¿te acuerdas? Sí, no, 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 equipazos. Fuimos a Junior de Barranquilla que ganamos. No, la verdad que ese equipo ha dejado huella por cómo jugaba. Lamentablemente nos faltó la cerecita. Ya eres hoy día técnico. ¿Por qué es tan difícil ver ese tipo de fútbol que vimos del Atlas de la Volpe en la actualidad? ¿Por qué? Mira, pienso que es porque se prioriza demasiado el resultado. La presión los... Se prioriza, sí, sí, sí. Y a veces creemos los técnicos que jugando más a lo seguro, jugando más lejos de la portería, estamos más seguros. Y por ahí no es del todo cierto, ¿no? Lo único que te da seguridad es tener la posición de la pelota, tener el protagonismo y la iniciativa en el juego y obviamente ser propositivo. Eso te da mucha más posibilidad de un posible éxito. Nada te asegura, ¿eh? Claro. Ah, no, no, estoy de acuerdo. Nada te asegura. Pero las formas, yo soy un convencido de que las formas te acercan mucho más a un objetivo. ¿Pidiste irte? ¿Te fueron? ¿O entendiste de Atlas? ¿O entendiste que ya se había acabado el momento? No, no, no. Me ponen transferible. Te ponen transferible. Yo creo que pensando también de que hubo muchos cambios, llegó otra gente y bueno, quizás el ciclo… ¿Terminó? Se pensaba que se terminó. Exactamente. Y me ponen transferible, ¿sí? Y te terminan haciendo un favor impresionante porque llega América, ¿no? Claro, ¿no? Fíjate, pasó lo mismo que cuando llegué a Monterrey. Sí. Porque ya la puente me había pedido cuando él estaba en Atlante. Exacto. Y no me dejaron salir. Entonces coincidió después que la puente estaba en América y yo libre, pues me pidió y bueno, realmente los planetas se alinearon para lo que seguía. Oye, Hugo, y si era muy grande la diferencia. Cuando tú llegas a América, en torno a lo que habías vivido, de presión, de equipo, de seguidores, con Atlas y con Monterrey. La diferencia, obviamente, es en lo externo, en lo que genera la América fuera de cancha. Todo tiene un doble de… Cada acción se maximiza, ¿no? Dentro de cancha yo creo que cada jugador tiene la autoexigencia. O sea, yo quería ganar en Monterrey, en Atlas, en donde sea, donde cada vez que yo entré a la cancha quería ganar. No importa qué equipo tenía puesto, ni a quién tenía enfrente. Exactamente. O sea, por eso digo la autoexigencia es de uno, ¿no? Pero la repercusión de un equipo a otro, sí. En ese momento, sí. América tenía mucha más repercusión en todas las acciones que pudiéramos tener. Aparte era un muy buen equipo, ¿no? El que tenían. Pero fíjate que llegamos con pocos reflectores. El único destacado ahí, sobresaliente, o sea, figura, era Iván Zamorano. El Bam Bam. Sí, porque después llegó Lipatín, un jugador más. No se le conocía mucho, ¿no? No, no se le conocía. Llegó también Álvaro Ortiz. Sí, El Garrita. El Garrita. Llegó otro brasileño, que no me acuerdo ahora cómo se ve el apellido, que estuvo un poquito y se fue. Llegué yo. Pero no éramos grandes figuras, a eso es lo que voy. Estaba Germán, estaba Lara, estaba Adolfo, estaba Pavel, que ya eran Duilio, que ya tenía… ¿Ricardo Rojas ya había llegado o no? Ya estaba Ricardo Rojas, el gringo. El gringo Castro, la balita. O sea, era un equipo sin grandes figuras a cómo podemos encontrar hoy el equipo, ¿sí? Pero tenía un hambre de gloria ese equipo. Inclusive, ahora que… Final contra Necaxa, primer tiempo Necaxa, los Borraux. ¿Qué le pasa a la América? Sí, sí. Lo que nadie esperaba, ¿eh? Nadie esperaba, menos nosotros de que nos fuéramos al receso con dos goles en contra. ¿Qué les dijo Manolo al medio tiempo de ese partido? Porque, oye, ¿el equipo se transformó, Hugo, para el segundo tiempo? No, no. Lo que más nos pedía era tranquilidad. Y hacernos conscientes de que no estaba terminado, que el partido era de 180 minutos. Pero, a ver, nos encontramos con un gol de Sávez, con un tiro libre de… El que jugaba en Toluca, ¿cómo se llama? El Morocho, el que metió gol de tiro libre. Ahora voy a recordar. Nos encontramos también con un buen equipo. Claro. Y que venía con una estadística de cero gol en contra que por ahí pesaba, ¿no? Pero, a lo mejor, quizás un exceso de confianza, no sé. O sea, de repente, el 2-0 abajo y fue un cachetazo para nosotros que nos volvió un poquito la línea, ¿no? ¿Ese gol de oro será el gol más importante en tu carrera, Hugo? Sin duda. Sí, ¿no? Mira, tengo muy… No lo hiciste, claro. O sea, también tengo uno contra River en cancha de River, ganamos 2-0, un gol muy lindo. Pero en importancia, sin duda, ese fue el más importante por lo que generó, por cómo se dio. No sé, hay muchas cosas que tuvo un impacto ese gol de una manera extraordinaria. ¿Cuando vino la pelota, la pensaste o simplemente fuiste y la encontraste y dijiste a donde vayas con fuerza? Sí, fui en busca de la pelota. Y yo creo que esa fue la virtud, digamos, de que llegara tan solo. Porque en el arranque pierdo la marca y me encuentro con el balón. Coincidimos. Tiempo y espacio justo. Le di con todo. Con la cabezota que tengo, le di con todo. Encima la cabezota que tengo. Oye, ¿y ese gol te termina metiendo en la historia de la América? El único título con gol de oro, el gol lo hizo Hugo Castillo. Sí, se me mete. Bueno, yo creo que cerramos un capítulo ahí en la rica historia del Club América. Donde ese grupo, ese equipo ha conseguido cortar con una sequía larga, sin título. La forma en que lo consigue y el equipo no era de grandes figuras. Entonces lo que nos llevó a esa instancia es la humildad y la comunión entre todos. ¿Y les fue también bien en Libertadores? Sí, yo creo que nos corta el Mundial, David. Porque nosotros habíamos clasificado a semifinal y se corta. Por el Mundial, claro. Sí, y ahí estuvimos un mes sin jugar. Y de regreso fuimos a jugar contra Sao Caetano. Y digo, no tenía en ese momento Sao Caetano un gran equipo o tan superior a nosotros. Claro. Pero el fútbol es así, te vacunan y no hay forma, ¿no? ¿Cómo te vas de América a Santos y por qué Hugo? Bueno, después de dos años y medio se tomó la decisión de que salga porque llegaba, creo que Oscar Ruggeri. Claro. Y había hecho, ya traía a su gente, había pedido cambios y eso y por eso llegó a Santos. Pero bueno, digo, te decía que hemos entrado en la historia de ese equipo dejando una página bien linda. Sí, ahí está. Yo le digo, el único título de América en Gol de Oro, Hugo Norberto Castillo hizo el gol. Ya sé cuánto siempre, en 100 años va a ser recordado. Y en Santos te vuelve a ir bien, Hugo. Al inicio sí. Bueno, cuando arrancamos a pretemporada, tuve una lesión, una distensión de ligamento. En una interescuadra voy a tapar un remate del Pucci Orellano, que me agarra en la punta, me doble así y bueno, me quedo sin hacer pretemporada. Ese torneo no me fue tan bien, pero el siguiente arrancamos y estaba el Pony por un lado, yo por otro y Matías en punta. Y arrancamos bien. Y fue cuando me lesionó, al final del torneo me lesionó. Y ya de ahí te empezó a cruzar el mundo, ¿no? Y lo que pasa es que ya volver y volver a tener el ritmo fue una lesión jodida, el cruzado. Entonces yo sabía también que ya me quería retirar a los 35. Así que jugué un año más y me retiré. Pero en mi mejor momento en Santos, que estábamos en zona, incluso el equipo clasificó eso, yo me tengo que quedar fuera lamentablemente por una lesión. Resolución. Hugo, 10 años en México prácticamente. ¿Qué eres más? ¿Rallado, zorro, águila o santo? El corazón de Hugo Norberto Castillo, ¿qué es más? Pero hablamos con Osvaldo de que esa pregunta no estaba. Esa no estaba contemplada. Finalmente hay gustos, ¿no? La historia de América te va a consignar siempre. La gente de Atlas te adora. O sea... A ver, yo creo que primero que nada que soy un agradecido. Rayados me dio la posibilidad de llegar a este país y obviamente eso ha marcado un antes o un después en mi carrera. En Atlas hemos logrado formar una familia, un equipo donde aparte de que jugaba bien equipo, éramos todos muy amigos. Hasta el día de hoy seguimos siendo muy amigos todos. Toda esa banda. Sí, toda esa banda. En América obviamente coronarse con un título repercute porque eso a través de la historia, a través del tiempo va a estar ahí. Claro. Y también lo que yo te decía, no éramos grandes figuras, pero también había una fortaleza. Yo creo que ahí está la clave, la base de buena gente. Y en santo, a ver, digo, arrancamos bien y lamentablemente por una lesión queda afuera y después me ha costado. Pero agradecido es todo, pero donde más estuve fue aquí en Atlas. Cuatro años jugué y bueno, hasta el día de hoy somos muy amigos. Hugo, ¿y te vas a tu pueblo a intentar recuperarte o a despedirte ya nada más con el equipo de tu pueblo cuando te vas de regreso después de Santos? La idea era despedirme y seguir un proyecto a largo plazo con toda la experiencia que yo tenía en la formación. Ah, la formación. Como docente. Yo ya me había recibido. Claro. Yo ya era entrenador. Ya tienes el carnet. Sí, ya me había recibido. Cuando hablo con ellos se planteó un proyecto espectacular en la mesa, en los papeles. Fue todo muy lindo, ¿sí? Pero cuando llego la realidad era totalmente otra. Entonces, bueno, yo quería, bueno, la idea era que yo jugara todavía un torneo ahí y me despidiera. Pero lamentablemente las condiciones futbolísticas eran muy, muy lamentables. Y yo tenía un nombre, yo tenía un nombre allá que Marquemal quería conservarlo. Entonces decidí mejor irme. Así. ¿Y ahí tomas la decisión de vivir en México o ya la tenías tomada desde que tus hijos nacieron acá? Ya tenía tomada la decisión de vivir en México. No sabía cuándo. Exacto. O sea, a partir de cuándo, claro. No sabía a partir de cuándo, ¿sí? En ese lapso empiezo a trabajar aquí en México, viviendo en Argentina. Empiezo a trabajar aquí en México con el Negro Olmirón. De auxiliar en Dorados. En Dorados, en Sinaloa. En 2009. Claro. Sí. Entonces nos fue bien. Terminaron superlíderes. El equipo jugaba espectacular. Quedamos eliminados en Liguilla. Y bueno, yo voy a Argentina para venir ya con toda mi familia. Claro. Y en eso hay un problema acá que, bueno, después el negro te platicará el negro. Dice, ¿sabes qué, Hugo? No vengas. Vamos a dirigir a Argentina. Claro. Y fue su segunda intervención, su primera intervención en Defensa y Justicia. Ah, claro. Cuando era otro equipo, ¿no? En Defensa y Justicia, obvio. No el de ahora. O sea, la realidad de uno y otra totalmente diferente. Pero yo no me quería mover ya sin mi familia. Entonces, le dije, bueno, o sea, ¿por qué iríamos a ese equipo? Claro. Y el negro fue bien claro. O sea, también, a ver, necesitamos estar trabajando. Que nos vean, que nos conozcan. Sí. Entonces, no nos gastamos nuestros ahorros. Claro. Y vamos a seguir trabajando. Claro. Y yo dije que, bueno, que yo no quería. No quisiste, exacto. No, porque dije, no voy a llevarme a familia porque el lugar era bastante difícil ahí. Y aparte se sabía de esos equipos que no pagaban. Y de esos, ¿estás de acuerdo, no? Y de esa parte económica tampoco. Claro, exactamente. Entonces, en ese momento dije que no, que me abrí ahí del negrito. Después del negro, bueno, ya conocemos la carrera. Claro. Lo que le fue. Pero no me arrepiento. La verdad que cada quien busca construir su propio camino. ¿Y de ahí te vienes a Guadalajara? Todavía me quedo un ratito ahí en Argentina. Exacto. Y me vuelvo a bajarla en el 2014. ¿En Guadalajara en el 2014? Sí, sí, sí. En realidad, siempre teníamos la idea de volver cuando mi hija terminaba la prepa. Que terminaba el año escolar. No, terminaba la prepa. O sea, cuando ella terminaba para venir a estudiar la universidad. Ya la carrera acá. De repente, un día, ella estudiando inglés allá, se va a un intercambio a Londres. Vive un mes allá en la universidad de Cambridge, creo que. Sí, de Cambridge. Y vuelve revolucionada. Sí, dice, si vamos a México, tengo la posibilidad de avanzar en esto, conocer esto. Sí, le dije, es más, mucho mejor que acá. Claro. Y me dice, si nos vamos, vámonos. ¡Vamos! Claro. De ahí me agarré. Y Huito era. Huito es, no, que México, que el Chile, que no, yo que los tacos, cómo extraño los tacos. No, ¿cuándo vamos a ir a México? Huito era diferente. Y Araceli, un poco más grande, con su círculo de amigas. Ya, amigas, ya, claro, ya, ya, ya. Era más difícil. Claro, Hugo. Hasta que de repente ella misma dijo, vámonos. Y ¿sabes qué? Fue una locura. Fue una locura porque eso me dijo el 31 de, el 1 de febrero cuando volvió de estar todo el verano en Inglaterra. El 1 de febrero y el 2 de marzo yo estaba aterrizando acá. O sea, en un mes cuadraste todo. Y dejé un montón de cosas. No, no, pues me imagino, Hugo. Sin nada, eh. Vine sin nada. Lo que más me pesó dejar otra vez a mis padres. Mi mamá sufrió. O sea, había regresado ya con la familia, los nietos, ya está, ¿no? Ella quería que nosotros íbamos allá. Y bueno, de repente un día, de un día para otro, vámonos y tú sabes lo que somos nosotros allá. Los domingos a la mañana, ya la musiquita, Fernet, el mate, el asadito, las achuritas y vamos. Llegaba el domingo, mi mamá sola entraba a casa, ya preparábamos todo. Yo me levantaba, llevaba el mate, asado todo el día. Claro. Y bueno, después me tuve que, bueno, decidimos venir, ¿no? Pensando más en mis hijos. Claro. Porque las oportunidades mayores, o las mayores y mejores oportunidades, yo pensaba que las tendrían acá. Exacto. Porque es una ciudad grande, porque... Claro. Y no nos equivocamos, y la verdad que nos ha costado el primer año, a mi hija le ha costado muchísimo, a mi esposa también, a Huguito y a mí, no tanto, ¿por qué? Porque Huguito entró a la escuela. Un fulbito, y ya tenía amigos, y yo con los amigos del fútbol. Entonces yo llegué en marzo, y empecé a frecuentar otra vez con mis amigos del Atlas ahí, y en junio empecé a trabajar en el Atlas. En las básicas. Claro, por la invitación de Roberto, no, este, Heriberto. Heriberto Ramón Morales. Cuando recién había comprado Televisión Azteca. Exactamente. Tenían seis meses. Claro. O estaban agarrando ese periodo. Y llegaste también a ser asistente en ese equipo, ¿no? En ese grupo, ¿o no, Hugo? Llegué al internato. ¿El internato? Después de... ¿Costas? Costas. Después de Costas, que ahora dirige Bolivia. Que ahora dirige Bolivia, claro. Sí, sí, sí. Es verdad. ¿Dijiste cuánto partidos, Hugo? Cuatro partidos. Cuatro partidos. Y tú sabes, ya la parte final, donde el equipo no peleaba más nada, un equipo grande. Fue difícil, fue difícil. Un equipo mal hecho, Hugo. El plantel muy mal hecho, la verdad. No, no fue después del uruguayo... Este... ¿O fue después de quién? ¿Cómo se llama? ¿Hoyos? No, no, no. Del uruguayo. Ahora que dice eso, fue eso. ¿Sabes por qué? Porque el equipo fue muy mal armado. A eso voy. Con el tiempo, se supo... Ah, no, pues Matosas, claro. ¡Ese, ese, 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 ese! Claro, Matosas. Bueno. Que trajeron Tavosi. No, no. El 9 aquel que no metía una. ¿Te acuerdas aquel que trajeron de Italia, Hugo? Sí, sí, sí. Vergesio, no. Sí, Vergesio, Vergesio. Vergesio, Arizala. Claro, no, no. Trajeron Anqueno. Sí, 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 sí. Bueno, era un equipo que lamentablemente no estaba armado pensando, creo, ¿eh? Pensando en resultados deportivos. Estoy de acuerdo. Sí. Entonces, uno como... Trajeron nombres. Vergesio, un centro delantero del fútbol italiano. Y fíjate que, bueno, me tocó a mí, como gente atrás, en ese momento empleado de la institución, pues voy, pues vas, claro. Y de cuatro ganamos uno, y encima de la Mitosa en Estados Unidos, ganamos el clásico, así, pero también perdimos un clásico acá. Claro. Y bueno, esos resultados quizás hasta el día de hoy me pesan a mí. Claro. Pero es difícil explicar. Porque de alguna forma hubo como que se adelantó tu proceso, y el, o sea, a lo mejor tú, tú, se había pensado en ti pensando en dos o tres años más adelante que tú fueras el técnico. Con el fracaso del proyecto Matosas, tuviste que entrar al bomberazo, y los resultados te condenaron, güey. Y sí, es algo con lo que yo cargo. Claro, los resultados te condenaron. Está como estadística. Claro. Y cómo yo explico, o sea, yo no puedo salir a explicar, o poner excusas. Dice, no, es que le quiero estar mal, claro. Pero me sirvió, ¿eh? Claro. Claro, ¿sabes qué? Porque cuando vas de, cuando entras a un equipo, lo primero que no te puedes equivocar es en la elección de los jugadores. Pues sí, ahí está el secreto. Eso es lo que, lo primordial, no puedes elegir mal los jugadores. Así que bueno, me tocó, pero digo, feliz yo porque trabajar en Atlas a mí me significaba mucho por todo lo que era en Atlas. Y bueno, lamentablemente no se dieron los resultados y no fue una experiencia grata, pero salí igual contento de eso. ¿De acá vas que a la 20 de Monterrey, Hugo? Después voy a la 20 de Monterrey. A la 20 de Monterrey. Sí, ahí estuve mucho tiempo. Ahí sí me fue muy bien en trabajo y en resultado porque hemos estado en los cuatro años, hemos estado siempre en liguilla, hemos llegado a cuatro, a tres finales, hemos ganado una, hemos estado siempre en finales. En resultado me ha ido muy bien. Este, fue un proceso lindo de mucho aprendizaje en Monterrey. ¿Es cierto o es leyenda urbana, Hugo Castillo, que no quisiste dirigir a Raya 2? ¿Es cierto? Es cierto. Cuéntame a ver por qué. Bueno, a ver, cuando se crea Raya 2, fue en el mismo momento que nosotros habíamos salido campeones. Claro. Tenía yo la expectativa de a lo mejor que ese Raya 2 me correspondía a mí, o sea que me iba a tocar a mí. Claro. Pero anuncian a otro entrenador. Bueno, entonces yo dije, bueno, si en cuatro años haciendo este trabajo con un campeonato no tenía la posibilidad de subir un poquito más. Claro. O sea, Raya 2 había sido campeón en un 20. No, nosotros habíamos salido campeones. 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 Exacto. Y en ese, cuando nosotros salimos, termina ese torneo, también anuncian la creación de Rayados. De Rayados, ah, ok, exactamente. Entonces, una semana después. Claro. Entonces, no me dan a mí, le dan a otro entrenador. Entonces dije, bueno, si con todo el trabajo que se hizo no tuve chance ahora, pues a lo mejor estoy en la trinchera equivocada. Equivocada, claro. O sea, estoy picando piedra en lugar equivocado. Y dije, no, le voy a buscar por otro lado. Yo iba a salir de Rayados, ¿sí? Cuando me dicen que iba a ser auxiliar de primer equipo. Dije, bueno, buenísimo. Porque yo lo que quería era seguir subiendo, seguir aprendiendo. ¿Con Alonso? No, con Javier. Ah, con el Vasco. Con Javier Aguirre, sí. Claro. Y bueno, ahí voy con Javier Aguirre. Como asistente del Vasco. Como asistente del Vasco. Y fue una experiencia espectacular, ¿no? Sí, porque el Vasco es un tipazo. A mí me sorprendió. A mí me sorprendió. Tipazo. Entonces, fue una experiencia muy, muy buena para mí. Hemos ganado el de la CONCACAF. Después fuimos al Mundial, que fue muy malo. Claro. Pero, digo, desde que lo que te decía de atrás, también me pasaba en Monterrey. Claro. O sea, yo absorbía todo de todos los técnicos, porque es un proceso de aprendizaje. Claro. En esas dos campañas Rayados, no había salido del lugar 15 y 14. Exactamente. Sí. También trajeron un técnico que no conocía. Bueno. Digo, Buse fue y vino. No, era de aquí. Ajá. O sea, sin nombre. Después tú lo averiguas, ¿no? Entonces, cuando llega Buse Tich, me dice, no, ahora tú vas a ir a Rayados. Y yo le digo, ¿por qué, no? Porque Buse me dice que él no me conocía a mí. Me imagino que como yo trabajaba. Claro. Que conocía al otro entrenador que estaba ahí. Exacto. Entonces, yo lo que le dije, bueno, déjame tomar a mí la decisión. O sea, también que tú decidas, pero yo tengo que tomar. No que pon tu equipo, déjame a mí decidir, ¿no? Claro, claro. Lo que yo no quería, David, es volver a una instancia donde alguien más tomara la decisión por mí. Ok. Porque tú sabes que la filial de Raya 2 es como la sub-20. Sí, sí, sí. A ver, venían entrenadores. Ahí te van cuatro jugadores, tienen que jugar, ¿eh? Sí, y pone este por izquierda, ahora pone esta derecha. Y no entrenaron y tienen que jugar, claro. Y ahora este que juega 30 minutos, este que juega 60 horas. O sea, alguien más toma la decisión por ti. Y el resultado te lo comes tú. Sí, pero no estoy peleado con eso, ¿eh? Claro. Sí, sino en la forma. Ah, ok. ¿Por qué? Porque faltaba un mes para terminar el torneo. Lo más justo a mí se me hacía era, ok, ¿quién termina el torneo? Y yo arranco en junio en Rayados y lo otro que pasa acá. Claro, claro. Sí. Y como no quisieron eso, bueno, yo dije, bueno, volvemos a lo mismo. O sea, estoy en el lugar equivocado. Otra vez volver ahí. O sea, sentía que retrocedía, David. Claro. Después podrán juzgarme si, a ver, te hubieses quedado. O te hubieses, o sea, sí, pero hay que estar en el zapato. O sea, yo sentía que volver a un proceso de fuerzas básicas donde alguien más tome la decisión por mí era otra vez retroceder y estancármelo o no. O encasillarte también, ¿no, Hugo? O sea, ya que te vean ahí como que no pasa nada con este. Exactamente. Al rato lo mando a la tercera, al rato lo mando a la otra. No, claro. Esa es la otra. No, es técnico de fuerza básica. Claro, claro, a eso voy. Sí. Y sales, o sea, tú renuncias. Renuncio. Tú renuncias a Monterrey. No quisiste ir a Rayados. No. ¿Y de ahí vas a Vallarta? Sí, de ahí vine y empiezo un proceso en Vallarta. Ahí a ver de qué se trataba, ¿sí? Exacto. Linda experiencia, buen proceso, pero digo, las condiciones para trascender en la escasa. Complicada, ¿no? Es una decisión complicada, Hugo. Es una decisión complicada. Y sin decir que sea bueno o malo, simplemente que es difícil la categoría. En segunda división, por los lugares, por los traslados, por la logística. Y sobre todo, sobre todo, la materia prima de los jugadores. Oye, Hugo, eres un técnico, ¿con quién te identificas más en la forma de ver el fútbol? Tuviste un mundo de técnicos en el fútbol mexicano. ¿De qué tipo de cortes es Hugo Castillo como entrenador? Sin duda una idea futbolística como la de Ricardo Albol. Salir con la pelota dominada. Sí, siempre y cuando tenga el material. Tenga los jugadores, pues claro. Esa es la diferencia con Ricardo de aquel entonces. Porque el técnico no puede imponer un sistema si no tiene los jugadores. A mí me puede gustar un sistema, pero si yo no tengo los jugadores para ese sistema, difícilmente pueda llevarlo a cabo. Sería muy riesgoso. Tendría que adaptarme siempre a buscar las características de los jugadores para un sistema. O adaptarme a los jugadores que en ese momento están para poder meter un sistema. Pero en sistema, sin duda, me identifico con lo de Ricardo Albol. Y tendría mucha influencia de la puente en cuanto a lo humano. El manejo de grupo. Totalmente. Porque el grupo después se impone. De eso no tengas duda. El grupo se impone. De eso no tengas duda. A mí me cuesta mucho Hugo el tema de establecer un juicio sobre Ricardo Antonio Albol por el tema de la amistad que tengo con él. Pero bueno, yo se lo he dicho y siempre se lo digo. Si él hubiese tenido un manejo de grupo o le hubiese cedido a alguien, a algún asistente, un manejo de grupo, seguramente estuviéramos hablando de otros logros deportivos en la carrera, ¿no, Hugo? Sin duda. Con el monstruo que es trabajando, ¿no? Yo creo que sí, sin duda, sin duda. Es un área donde, un área de oportunidad a Ricardo que se le hemos manifestado, no uno. Todo lo que somos amigos a Ricardo, nos consideramos amigos, en algún momento lo elegimos. Con Pablo, me acuerdo, lo elegimos una vez que... ¿Lavallero? Con Pablo Lavallero. Sí. En la Argentina sí lo vas a elegir. Claro. Es como decirle a Ricardo que te van a matar, claro. Pero bueno, él tiene su forma de ser y bueno, decidió, eligió eso, ¿no? Hugo, ¿y qué es de la vida ahora de Hugo Norberto Castillo? ¿Qué haces hoy día? Estoy, obviamente, estoy buscando otra vez... Esperando alguna oportunidad. Esperando alguna oportunidad y fíjate que me puse a estudiar inglés otra vez. ¿Qué bueno? Estoy muy contento con eso, David, porque volver y es presencial. Entonces voy, toda la mañana estoy ahí, un curso intensivo ahí en el Quick Learning, le voy a hacer publicidad de paso. Qué bueno. Una muy buena escuela y bueno, fui a buscar eso porque... Para estar preparado. Claro. Es algo que me enriquece a mí como persona, creo, y es solamente mío. Nadie va a aprender inglés por mí. No, no, no. Si no lo hago yo. Nadie va a aprender algo por mí si no lo hago yo. Te veo a veces ahí con la de la América, en los Fuegos de Leyendas, con Búhos o con Avio. Bueno, para... Los viejitos ya no pueden moverse ninguno, Hugo. Pero la calidad... Fabián, por favor, salga en la espalda. ¿De qué se trata, cabrón? Ahí vamos, para despuntar el vicio. La verdad que esas juntas con los excompañeros es espectacular. También porque entrar a una cancha siempre es lindo. Y más con todos estos personajes. Sí, sí. Cuando yo digo yo, yo, a todos, pero tú ves Fabián, Navia, Búhos o Zayle. Bueno, ¿de qué se trata? Ya no puede moverse nadie. Sí. No, también todavía algunos estamos... Algunos están bien. No, tú todavía estás bien, Hugo. No, la verdad que ir con eso, en esos juegos de exhibición o juegos de presentaciones así es lindo. Revives y dimensionas, ¿no? Sí, sí. Dimensionas lo de la gente. Hugo, agradecerte muchísimo que hayas acompañado el día de hoy en esta plática. Insisto, para la gente de América, el único título con gol de oro, este hombre lo hizo. Sí. Muchas gracias, Hugo. No, gracias a ti, David, por la invitación. Nos vemos la próxima. J.C. Barbershop, excelencia en servicios para caballero, presentó.